A continuación nos va a acompañar el Dr. Luis Carlos Zabat, San Vicente. El Dr. Zabat nos va a hablar sobre lesiones quísticas de páncreas. El Dr. Zabat es jefe de gastroenterología de la Clínica Reina Sofía y Clínica Universitaria en Colombia, director de posgrado en gastroenterología, Fundación Universitaria Sanitas, ex-presidente de la Organización Panamericana de Gastroenterología, Asociación Colombiana de Gastroenterología y Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Bienvenido, Dr. Luis Carlos Zabat, profesor. Bueno, muchas gracias. Lo primero, la alegría de estar con nuestros colegas venezolanos. Que siempre hemos tenido una hermandad muy grande, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Siempre nos vemos en cursos diferentes que se hacen aquí o allá. Y no siempre hemos podido estar, aunque lo hemos querido, por situaciones externas. Pero este encuentro entre los dos países en gastroenterología es fundamental para seguir estrechando nuestros lazos con nuestros colegas de la hermana República de Venezuela. Además, el orgullo de estar aquí también con el Dr. Pizcoya de Perú, una persona muy destacada que también va a disertar aquí. Y todos ustedes, los presentes de Colombia y otros países, así como los que vienen del Trendy Trainers que acaba de terminarse con la Organización Mundial de Gastroenterología y que se quedaron para este congreso. Bueno, hoy vamos a hablar en qué estamos en las lesiones quísticas del páncreas, siguiendo la charla del Dr. Lázaro Arango y la importancia que tiene siempre su evaluación. Aquí tenemos a la Reina Sofía, la Clínica Reina Sofía, la Clínica Universitaria de Colombia, donde trabajamos todo el grupo. Esta es la nueva clínica que se llama Clínica Reina Sofía Centro Avanzado, que es en la 125 y es donde actualmente estamos trabajando en nuestra unidad de endoscopia. Entrando en materia, es muy importante saber la prevalencia de los quistes de páncreas. Y como ustedes ven acá, no hay diferencia entre hombres y mujeres y aproximadamente la prevalencia es del 2.5% y como ustedes lo saben muy bien, cada vez nos preocupamos más por los quistes de páncreas y con razón. Cuando hablamos de la prevalencia de estos quistes a lo largo de la vida, ustedes pueden ver que a mayor edad, mayor prevalencia de quistes. ¿Y qué es lo que pasa? Que en algún momento dado, algunas guías decían que después de ciertos años no había que seguir a los pacientes y se ha visto lo contrario. A más años, más peligro con los quistes de páncreas. En esta estadística, que es muy importante, es la prevalencia de las lesiones musinosas que producen la adenocarcinoma. Y si ustedes se dan cuenta, estas prevalencias por 100.000 son muy elevadas entre los 80 y 84 años y van bajando en la medida en que tenemos menos años con los pacientes y por eso hago énfasis en la importancia. Recuerden que hay fundamentalmente dos vías por las cuales se crea el adenocarcinoma. La vía panin, que todos hemos conocido, que es la vía de la neoplasia intrepitelial pancreática. La vía ductal, que puede ser por IPMN, que es la neoplasia musinosa papilar intraductal, o por la neoplasia quística musinosa. Por cualquiera de esas vías se forma el cáncer de páncreas. Entonces, ahí la importancia de los quistes con riesgo de malignización. Y cuando da una adenocarcinoma por esta vía, cinco años de sobrevivencia, a los cinco años sobreviven solo el 8%. ¿Y por qué? Porque se ha visto que todos estos tumores, en particular las IPMNs, que ya dije el nombre, neoplasia musinosa papilar intraductal, y voy a seguir hablando de IPMN. Las hay de ducto principal, que son las de más riesgo de malignidad, entre el 38 y el 68. Las de conductos secundarios o de ramas secundarias, que estas lesiones premalignas están entre el 12 y pueden llegar al 47. Las mixtas, que te comprometen el principal y los secundarios, que es prácticamente como el principal. Los quistes musinosos, que se llaman neoplasia quística musinosa, está entre el 10 y el 17, es mucho menos, pero también es importante. La neoplasia sólida pseudobapilar, que es en mujeres jóvenes más frecuente, que eso va entre el 8 y el 20. Y los tumores neuroendocrinos, que pueden llegar a estar entre el 6 o el 31% de acuerdo al tipo. ¿Y qué pasa? Para poder uno saber para dónde va un quiste, pues se crearon criterios. Y todos los estudios fueron llevando a esto, y las guías y todo. Y tenemos que tener en cuenta, y yo creo que esta es la diapositiva más importante de la charla, que es cómo identificar un quiste de alto riesgo. Entonces, se desarrollaron dos tipos de criterios. En el primer cuadro, ustedes ven los criterios preocupantes. Worcester, criterios preocupantes. ¿Qué pasa? Que el quiste sea mayor de 30 milímetros, que el conducto pancreático esté dilatado entre 5 y 9 milímetros, que las paredes del quiste comiencen a resaltarse, se van aumentando, sobre todo en resonancia, se aumenta el grosor de las paredes, refleja mucho. Cuando hay un nódulo mural dentro del quiste, que no resalte tampoco en resonancia, o cuando haya un cambio en un seguimiento, el cambio abrupto de calibre en el conducto pancreático principal. Pero hay signos de alto riesgo, o sea, más que los preocupantes, que son cuando se acompañan de ictericia obstructiva, cuando el conducto pancreático pasa de 10 milímetros, cuando el componente sólido que tiene el quiste, un nódulo mural, comienza a resaltar muchísimo. Y esto ya comienza a pensar uno que este quiste se está malignizando. Además, hay otros criterios que vamos a ver más adelante que se han sobreagregado a estos hallazgos, que son externos a las descripciones, como es el dolor asociado al quiste, o como es que un paciente ya comience a tener pancreatitis asociada al quiste. Entonces, todo eso lo veremos. Entonces, ¿qué pasa? En este review sistemático con metanálisis, etc., mostró que en las IPMN de adducto principal o en las mixtas, el riesgo de cáncer muy alto, como ustedes ven ahí, si el paciente, por ejemplo, tiene una cirugía de tumor neoplasia quística musinosa, la posibilidad de que haya cáncer en esa, en todos los estudios ha mostrado que es entre el 4 y el 12% de los especímenes de cirugía. O sea, no es tan alto como se pensaba antiguamente. Y recientemente, en otro metaanálisis, en pacientes asintomáticos, con neoplástica, con tumores quísticos musinosos, sin signos preocupantes, sin signos preocupantes, y con menos de 4 centímetros, el riesgo de cáncer es muy bajito, 0.03. Y estos estudios todos llevaron a varios cambios en las guías, predominantemente en la guía japonesa. Y los deductos secundarios dependen para llegar al carcinoma, si tiene signos preocupantes o no, es mayor o menor la posibilidad, pero los deductos secundarios se malignizan mucho menos. Entonces, los pacientes que tienen signos preocupantes, como los ven aquí abajo, a un año con signos preocupantes, la posibilidad de malignización va desde el 1.75, a 5 años 9, y a los 10 años hasta el 25 por ciento de los que tienen signos preocupantes. Mientras los que no tienen signos preocupantes, es muy bajito, es decir, 0.02 a un año, 3.12 a 5 años, y 7 a 10 años. Eso es muy importante saberlo. Entonces, para primero saber cuándo un quiste tiene musina adentro, si es musinoso o no, pues cuando es IPMN uno ve la conexión con el ducto, entonces ya uno tiene una idea muy grande en la endosonografía, o en la tomografía, o en la resonancia. Pero entonces se crearon marcadores en líquido que solo se puede hacer por endosonografía, obtener líquido y hacer marcadores. El que más se practica en el mundo es el antígeno carcinoembrionario, que tiene una especificidad más o menos del 80 por ciento, pero sumatoria con otros marcadores. La glucosa cuando está baja en el líquido tiene una buena sensibilidad con una especificidad de 75. Los marcadores moleculares que llegan hasta el 100 por ciento y de acuerdo a cada quiste. Y algunos tienen, pues, obviamente una sensibilidad muy alta para decir que hay unas alteraciones en estos genes que pueden producir cáncer a partir de lesiones quísticas. El signo de la filancia, cuando uno saca líquido, pone unas gotas de líquido en la mano y estira la mano más o menos un centímetro y se ve que se estira y no se rompe durante tres segundos, tres a cinco segundos el hilo, pues eso es un signo que tiene un valor predictivo de que sea con musina del 84 por ciento, que es muy alto. Y cuando hablamos de los marcadores moleculares, se han identificado varios marcadores de acuerdo al tipo de quiste y eso puede ayudar muchísimo al diagnóstico con una especificidad hasta del 100 por ciento, en general de acuerdo a las mutaciones que se encuentran. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, para el quiste musinoso, el Quiraz y el Ginas están más o menos 37 por ciento y para la IPMN mucho más, 86 por ciento. Mientras que, por ejemplo, para el tumor sólido pseudopapilar es más el CNTB1 y el BHL más para lesiones benignas cerosas. Digamos que cada marcador molecular se orienta hacia un tipo de quiste. Y lo que yo les hablaba en esto, que es una imagen reciente de un quiste comunicado con un ducto pancreático principal, como ustedes ven ahí. Le agradecería, Carlos, si nos apaga esta luz porque voy a presentar unas imágenes endosonográficas y no se van a ver bien. Vamos a mostrar cómo uno puede por ecuendoscopia identificar y ya casi que hacer un diagnóstico, pero se va a guardar la punción para soportar mucho más el contenido quístico. Por ejemplo, en este caso, este es un quiste recientemente visto también que le llamó la atención que la pared está un poquito irregular, no es una pared así muy lisa, por la parte de arriba se ve con irregularidades, tiene un contenido ecogénico adentro, no se ve claramente como nódolo mural, pero tiene ecogenicidad marcada, no da sombra acústica, entonces no es calcificada y uno se preocupa por ese tipo de lesiones con esos dos criterios y hay que hacer una punción como ustedes la ven aquí en la aguja. Gracias. Ustedes ven aquí con la aguja y la idea del quiste que estaba aquí siempre es colapsar el quiste. Se recomienda siempre cuando uno punciona un quiste sacar todo lo posible y ese quiste que solo le veíamos un poco de regularidad y eso cuando sale el resultado del líquido quístico muestra que la glucosa está súper consumida, está a menos del 2. La milasa está elevada, 3 mil y pico y el antígeno carcinoma embrionario está en 643. Normalmente nosotros decimos que por encima de 194 pues está alterado para decir musinoso, no cáncer y de ahí para arriba es igual. Esto implica que es un tumor quístico musinoso y que tenemos que hacerle seguimiento porque encontramos signos preocupantes como les comenté. En este otro caso también reciente ahí ustedes ven un quiste aceptado es un quiste que todavía no supera los 3 centímetros pero está ya grandecito y cuando le hacemos la punción sobre todo en esta zona donde vemos que hay como un componente más, un poquito más sólido de nódulo mural aquí vemos como se nos pega mucho el contenido musinoso a veces son coágulos de musina y uno cree que son nódulos murales y son coágulos de musina que se pegan a la aguja pero permanece entonces cuando uno hace la punción debe dirigirse hacia esos nódulos sacar el contenido para no sólo hacer evaluar el contenido interno del quiste sino también para mirar que haya una citología en este caso fíjense ustedes que la glucosa está muy consumida la milasa está alta 7.900 y vean que el antígeno carcinomero está muy normal debajo de 190 pero la patología reporta una neoplasia quística musinosa con displasia de bajo grado entonces ya esto es muy preocupante en un quiste y cuando ve uno estos nódulos murales parte puede ser musina libre pero parte cuando están en esta situación siempre uno tiene que pensar en que el quiste se puede estar malignizando y cuando es de más de un centímetro y esta se refuerza tanto y es evidente ya es un criterio preocupante mayor y puede pasar a alto riesgo y en contraste con las lesiones benignas como esta que es un pseudoquiste que ustedes ven un contenido importante homogéneo de paredes muy lisas paredes evidentes que son pues cuando cumple criterios para evaluación para drenaje como ustedes lo saben después de cuatro semanas de la pancreatitis que el paciente esté sintomático o que se deteriore o algo uno puede esperar dos meses sin problema y si persisten los síntomas pues llega hace la función con una prótesis de oposición la lleva y hace el drenaje como ustedes ven aquí quedó la prótesis también a veces en quistes benignos más pequeños que tenemos que hacer muestra me gusta mucho usar agujas 19 que son las anchas ustedes ven ahí el doble canal porque a veces el contenido puede tapar las agujas y en este caso claro como siempre cuando uno drena un pseudoquiste pues siempre sacamos el líquido y pues el hace bajitico y la milasa y la glucosa también aquí por ejemplo hacemos todo el procedimiento como ustedes lo van a ver en este tipo de pseudoquistes y muy rápidamente vamos progresando hacemos la punción progresamos hasta la parte distal del quiste y lo que hacemos es en ese momento liberar la campana distal de la prótesis la acercamos hasta la pared y en este caso con la prótesis hot axios liberamos la parte proximal dentro del estómago como ustedes lo ven y comienza un drenaje adecuado que progresivamente una vez uno decomprime un poquito el estómago y saca la cosa comienza a salir hasta que comienza a llenar el estómago por eso intubamos los pacientes para evitar una broncoaspiración recuerden esto es característico en endosonografía la conexión con el ducto pancreático principal es peligrosa independiente de la talla del quiste pero por eso hay que vigilarlo y está la pinza morray que se usa no para el tumor musinoso el cistadenoma musinoso porque sangra mucho y se ha visto que con la pinza morray sangra pero para las IPMN si sirve en los nódulos murales o en los pacientes con quistes relacionados con tumor neuroendocrino que están típicamente con las paredes que resaltan muy bien y el contenido pues hay que puncionarlos tanto en pared como en sacar el contenido ya para terminar el tiempo que me queda ustedes hemos hablado muchas veces de las guías yo antes hacía más énfasis en las guías ya no porque las guías tienen una sensibilidad bastante baja la de los quistes entonces en el 2015 se creó la de la AGA en el 2012 la de Fukuoka que tocó después revisarla porque estaban operando muchos pacientes que no requerían cirugía de acuerdo a la guía después vieron la American College las guías europeas y la guía de la Organización Mundial de Gastro en Síntesis los criterios preocupantes que les dije son los que analizan todas las guías y fundamentalmente la conducta depende de estos criterios o no no voy a detallar eso porque tienen muchas limitaciones lo primero la terminación de la vigilancia después de cinco años de seguimiento puede omitir un cáncer que está comenzando la indicación quirúrgica para los derramas secundarias es muy controversial porque casi no se malignicia y eso tenía como efecto Foucault que tocó cambiarla y la del seguimiento toda la vida como proponen los europeos es muy costoso en las últimas dos diapositivas para conclusión simplemente les quiero mostrar que la dimensión del quiste crecerá en la medida en que sigue la observación del quiste en años así como la tasa general de acuerdo también a los años de seguimiento y como ustedes ven van pasando y cuando hablo uno de los ductos también van aumentando en diámetro con el paso de los años y por eso cuando hay signos preocupantes es mucho mayor el incremento de la dilatación que cuando no hay signos preocupantes como ustedes ven en la parte de abajo entonces en conclusión para llevar a casa los quistes de páncreas tienen una prevalencia del 2.5% entre 40 y 84 años los quistes más frecuentes desafortunadamente son los que tienen mayor potencial de malignización la neoplasia quística musinosa y la IPMN tienen el riesgo potencial de adenocarcinoma las guías recomiendan tratamiento y vigilancia de todos los pacientes las de más alto riesgo son las de conducto principal las IPMN las guías tienen limitaciones los pacientes con quistes y signos preocupantes deben ir deben ser enviados a grupos multidisciplinarios en páncreas lo mismo que los que ya comienzan a tener displasia todo debe ir a grupos que sepan manejar muy bien el páncreas y el seguimiento a largo plazo pues hay que hacerlo por ahora porque en el medio que pasa el tiempo pues se van presentando más malignizaciones y como ustedes se dan cuenta no volvieron a salir guías desde el 2018 todo se paralizó ¿por qué? porque los estudios de quistes no han variado mucho no ha pasado y desde el 2018 quedaron todas las guías actualizadas iban 5 años y no tenemos nuevas guías conclusión hay que hacer una guía latinoamericana muchas gracias 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 doctor por su excelente presentación gracias 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 ¡Gracias!